En una comunidad online, Karina de Aespa se está convirtiendo en el centro de atención, pero por la razón equivocada. En particular, una publicación de odio sobre Karina se convirtió en artículos de tendencia en tiempo real en pan. El autor escribió maliciosamente el título, ¿Qué pasa con la grasa del vientre de Karina? Y agregó la leyenda, Estoy sorprendido. Luego, adjuntó una captura de pantalla del breve clip de YouTube de Karina donde estaba interpretando una canción en el escenario. En la foto se veía a Karina sentada y sobresalía su entre comillas grasa abdominal en cuestión. Sin embargo, a medida que la publicación obtuvo más visitas, también llegó a los fans y no pueden evitar sentirse frustrados por la publicación. Había pasado mucho tiempo desde que Ningning recibiera comentarios ridículos que avergonzaban su cuerpo por su grasa en las axilas, y ahora Karina fue atacada por su grasa abdominal. Pero los fans inmediatamente saltaron en defensa de la idol, y señalaron que dicha grasa abdominal en realidad era solo piel abultada debido al atuendo ajustado de la idol. Y más comentarios como, Al mirar la foto, Karina vestía un crop top y unos shorts de mezclilla, y cuando se sentó, la piel de su vientre quedó atrapada entre su ropa. No es grasa abdominal. Es porque usaba ropa pequeña y ajustada que la menor cantidad de grasa sobresalía. Si la usas así y te sientas en la misma posición, también tendrás eso. Si usas algo así y tu barriga no se pliega cuando te sientas así, entonces no eres humano. En el pasado, la gente solía contarles a las chicas sobre su barriga protuberante, pero todavía lo hacen hasta la fecha. Personas como tú son asquerosas.